Hola que tal, como están? Espero que se encuentren super bien, aquí les traigo a enseñar a los cachorritos Vean los cachorritos ya tienen mes y medio conmigo, están super grandes, ya comen comidita suave por supuesto Esta es hembrita, la única hembrita, tiene la colita cuta, no tiene colita, así es porque nació, me imagino que así era la mamá o no sé Y los otros cachorritos si tienen colita, este es macho y los otros también son machitos, solo una hembrita nos tocó Ya están super grandes, ya les damos comidita y lechita Y cuando uno sale a ver a los cachorritos se van atrás de uno y lo persiguen a uno, hay que tener mucho cuidado para no apacharlos Estos perritos que se me hace que son chiquitos porque no crecieron tanto, están bien pequeños de tamaño Pero ya comen y ya tienen bastante tiempo, ya estamos viendo para ver quien quiere un cachorrito, dos cachorritos A ver quien los quiere porque ya cuando crezcan ya no los vamos a poder tener Entonces yo les voy a grabar a la hora que ya sean adoptados o alguien los quiera Empezaré a cortar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!